Por eso ahora vamos a bailar, para calmar esta suerte Si sabemos que andetear para ahuyentar la muerte Vamos a bailar, para calmar esta suerte Si sabemos que andetear para ahuyentar la muerte Y porque si, porque sobran las bolas De pararla por el pecho y no tirarla afuera Para jugar, de local en cualquier cancha Aunque pongo el corazón y vos ponés la plancha Vamos a bailar, para calmar esta suerte Si sabemos que andetear para ahuyentar la muerte Vamos a bailar, para calmar esta suerte Si sabemos que andetear para ahuyentar la muerte Y porque soy de la escuela del bocha Voy con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa, que haya copa y para la gente Que salta sobre el dolor y nace nuevamente Vamos a bailar, para calmar esta suerte Vamos a bailar, para calmar esta suerte Si sabemos que andetear para ahuyentar la muerte Y si me voy, así como de repente Es como un viaje más para el que viaja siempre Si he de morir, si he de morir Si he de morir, no quiero como la oveja Que cuando no da más lana la mola de huella Vamos a bailar, para calmar esta suerte Si sabemos que andetear para ahuyentar la muerte Vamos a bailar, para calmar esta suerte Si sabemos que andetear para ahuyentar la muerte